Estimado profesor, nosotros somos el grupo número 4 y presentaremos el tópico de estimulación química correspondiente al laboratorio Sistema Nervioso. Siguiente. Los objetivos son describir las neuronas y sus partes, señalar qué es el potencial de membrana y la bomba sodio-potasio, describir el proceso de potencial de acción, explicar la estimulación química, mencionar agentes que influyen en la transmisión nerviosa y finalmente explicar dos experimentos de estimulación química. Neuronas. Una neurona es una célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas y químicas transmitiéndolas a otras células. Son células excitables que se comunican transmitiendo impulsos eléctricos. Siguiente. La estructura de esta se puede observar en la siguiente imagen, pero dentro de las más importantes están la dendrita, el axón y la vena de melina. Esta es responsable de hacer más rápida la conducción del impulso nervioso. El potencial de membrana conocido como potencial de membrana en reposo de una neurona tiene un voltaje en su membrana, el cual está determinado por los gradientes de concentración de los diferentes iones que hay a través de la membrana y también por la permeabilidad que tiene cada tipo de ion. Siguiente. Siguiente. Bomba sodio-potasio. Es una proteína transmembrana sodio-potasio ATP-ASA que transporta activamente tres iones de sodio hacia afuera de la membrana y dos iones de potasio hacia adentro. Esto en contra de sus gradientes electroquímicos, utilizando como energía la hidrólisis del ATP, que no es otra cosa que la disociación del ATP en ADP y un grupo fosfato, con el fin de mantener los gradientes de concentración de estos iones en la célula, ya que estos y los movimientos de estos iones impulsados por ellos producen el potencial de membrana. El potencial de acción es un proceso fisiológico que se genera entre las neuronas con el fin de transmitir información y emitir una respuesta. Este es un periodo caracterizado por la entrada de sodio al interior de la célula y la posterior salida del potasio. Todo empieza con la neurona en su estado de reposo. Los canales iónicos están cerrados y el voltaje interno se mantiene a los menos 70 minivolts. Llega un estímulo externo haciendo que se abran los canales de sodio, incrementando la carga dentro de la neurona. Este estímulo ha de ser lo suficientemente fuerte para cruzar el nivel que activará el verdadero potencial de acción. A los 55 minivolts, los canales de voltaje de sodio se abren y así todos los iones de sodio positivos pasan adentro, despolarizando masivamente. De hecho se vuelve positivo alcanzando unos 40 minivolts. Esto es el potencial de acción. Además, cada una de las neuronas tiene montones de canales de voltaje de sodio, así que cuando una pequeña área se abre, esta corriente local es suficientemente fuerte para cambiar voltaje a su alrededor. Tan pronto como sucede esto, el proceso de repolarización comienza. Ahora los canales de voltaje de potasio se abren, dejando los iones de potasio salir para hacer de nuevo el equilibrio de carga. Ahora, este proceso puede ir demasiado lejos, haciendo que la membrana pase a estar hiperpolarizada, hasta caer aproximadamente a los menos 75 minivolts, antes que todas las puertas se cierren y la bomba de sodio potasio se haga cargo, restituyendo el potencial en reposo. Estimulación química. Es la respuesta que produce una célula al entrar en contacto con una sustancia química que altera su potencial de equilibrio, produciendo un potencial de acción y una posterior sinapsis. Siguiente. Esto se produce mediante un impulso nervioso, que no es sino otra cosa que el mismo potencial de acción o una despolarización masiva recorriendo la célula, en este caso una neurona, hasta llegar a la sinapsis con otra, la cual puede ser eléctrica si estas células se encuentran cerca, o química si estas células tienen un espacio sináptico más amplio. Siguiente. Dentro de los agentes sobre la transmisión nerviosa tenemos tres. El primero, la licodaina, una sustancia que se usa para aliviar el dolor al bloquear las señales de las terminaciones nerviosas. El curare, cuyo principio activo es el alcaloide de tubo curarina, y su principal función es bloquear el impulso nervioso a nivel de la placa motora, produciendo una paralisis muscular. Y el éter es un agente despolarizante que bloquea el sistema nervioso. Bueno, ahora vamos a ver la parte de la simulación en la cual tenemos el nervio de rana. Este contiene muchas neuronas, en donde si hay un potencial en una, se va a producir un potencial en todas las demás. También tenemos el estimulador eléctrico, el cual genera una carga que se va a propagar hacia el nervio de rana, por el terminal positivo, en donde pasa el voltaje hacia el nervio. Cuando este se despolarice, se genera un impulso nervioso, el cual se mostrará en el osciloscopio. Luego este voltaje se devuelve por el terminal negativo hacia el estimulador eléctrico, cerrando así el ciclo. También tenemos el osciloscopio, el cual mide el voltaje a través del tiempo. Tenemos los estimuladores mecánico y térmico, los cuales no se van a ocupar en la simulación. Y por último tenemos el estimulador químico, los cuales son el cloruro de sodio y el ácido hidroclórico, el cual sí vamos a utilizar en el siguiente experimento. Para la simulación número uno, lo que debemos hacer es llevar el cuentagotas del cloruro de sodio hacia el nervio de rana, el cual va a vertir un par de gotas. Luego de realizar esto, se va a presentar en el osciloscopio un gráfico con pico, el cual muestra que se genera un potencial de acción. Para el experimento número dos, lo que debemos hacer es llevar el cuentagotas de ácido hidroclórico hacia el nervio de rana. Y al igual que en el simulador anterior, esto va a mostrar en el osciloscopio un potencial de acción. En resumen, podemos decir que las simulaciones con ambos estimuladores químicos presentan un potencial de acción. Y como grupo, concluimos que la realización de estas simulaciones nos permite interesar y ejemplificar de una manera muy clara y efectiva el conocimiento recién repasado y adquirido acerca de las neuronas, sus partes y fenómenos, específicamente de la estimulación química que influyen en la transmisión nerviosa o sinapsis neuronal. Gracias.